Los otros días la iglesia estaba muy dormida y yo estaba preocupado y cuando lloraba el Señor me llevó este texto y me dijo háblale al espíritu de la gente Me dijo ora por el espíritu de la gente, dale una palabra al espíritu de la gente, aquel domingo fue glorioso Yo comencé los nombres de cada uno de ellos, lo tiré ahí y dije juanamente hablo a tu espíritu recibe vida Juancito Pérez hablo a tu espíritu recibe vida, cuanto más Pérez hablo a tu espíritu toma vida Aquel domingo hubo una revolución de Dios, la gente me decía yo no puedo aguantar, yo no aguanto esto El poder de Dios se metió en la vida de la gente, alguien tiene que aprender a hablar al espíritu de la gente Más el justo por la fe vivirá Hay alguien que está recibiendo una palabra en esta hora Hay alguien que Dios le está hablando hoy y le va a hablar al espíritu de su jefe Le va a hablar al espíritu del esposo, al espíritu de la esposa, al espíritu del hijo Aleluya y va a cobrar vida, va a cobrar vida, va a cobrar vida lo que tú declares con tu boca así será La Biblia dice Siento el poder de Dios Guau Gracias Señor Que Josué estaba en una batalla Y en esta gran batalla que estaba Josué Dice Josué capítulo 10 versículo 12 Y habló Josué a Jehová Y dijo Tu luna Detente en Cabaón Y tu sol En el valle de Ajalón ¿Sabía usted Que la atmósfera se somete a una palabra? ¿Sabía usted? Los discípulos no entendían Cómo Cristo le hablaba al viento Y el viento le obedecía La palabra palabra significa neuma Que significa soplo o vida Y cuando Cristo le habló al viento El viento de la boca de Dios ordenó al viento que se detuviera O sea hay gente que no está entendiendo Estaba en una campaña los otros días en San Cristóbal Estábamos frente a la iglesia Y cuando comienza a llover Comienza el evangelio Y fue a sacar sombrilla Y a meterse para dentro de la iglesia Y yo dije No, 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 no Si el Dios de nosotros está aquí Y está vivo Y desea que prediquemos aquí Vamos a orar a Él Y el cielo va a tener ahora que cerrarse Y no va a llover Aleluya Vieron como tres Que dijeron Amén Yo le voy a decir una cosa a usted Hay cosas A las que la gente Que dice que tiene fe Cuando llega el momento de tener fe No tiene fe La fe no es una emoción La fe no es decir que yo tengo fe La fe es una acción Que tú le juntas En el momento que tú lo necesitas Cuando yo oré Y dijo Quiere la luna ahí Y un impío goció Dijo Ay Y yo le dije Tú la vas a ver ahora Y dije Jehová Quiero que cierre los cielos ahora El primero que gritó Y goció Y dijo Mira la luna Está saliendo Y se cerró el cielo La gloria de Dios Que te dio cayó allí Se levantaron paralíticos El poder de Dios se metió La unción de Dios Comenzó a salvar La gente Mira cuando pasa algo Es porque Dios Quiere mostrar su gloria Cuando tú ves que ocurre algo No es que Dios no está ahí Es que Dios quiere manifestar su gloria Atrévete a creer Atrévete a retar a Dios 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 necesita un par de muchachitos Que tomen el manto Que tomó Eliseo Dios necesita un par de Eliseo Que tomen el manto Y hagan como hizo Eliseo Que golpeen el jordan Y digan ¿Dónde está Dios? Para que tú veas ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías? Hay alguien que tiene que levantarse aquí Bajo un poder de la unción de Dios Pero esa unción va a venir Cuando alguien se atreva a creer en Dios Josué tenía que estar loco Hay gente que cree que nada más Dios Sala la gripe Aleluya Yo llegué a mi casa los otros días Guau impresionante Mi niña tiene gripe Mi papá lo están operando De un tramplante de riñón Y estoy metido en una batalla mental Tengo que hacer toda la inteligencia Buscar el dinero Ir al hospital Y cuando llego a la casa Mi esposa me dice No me puedo parar Siento un virus raro Mis pies se me están encolvando Los dos pies lo tiene así Y yo agarré mi aceitico Yo tengo uno en la habitación Tengo uno en el carro Tengo uno en el altar Y agarré mi aceite Y le tapé mi aceite Y comencé a frotarle aceite Y le dije Oye bien diablo Estoy guapo Y mi esposa me miraba Y le dije Diablo estoy guapo Estoy enojado Estoy enojado Y mi esposa me decía Tenemos que ir para el médico Digo si vamos para el médico Tu sabes para cual médico yo voy Yo estoy cansado de médico Yo voy para donde Jehová Y si Jehová no me responde Me va a tener que responder Jehová Pero si Jehová no me responde Me responde Jesucristo Y si Jesucristo no me responde Me responde el Espíritu Santo Pero Dios me resuelve aquí ahora Dios anda Lima Sama Calla Hay alguien que tiene que retar a Dios A Dios le gusta la gente Que los rete A Dios le gusta la gente Que diga tú O resuelve O resuelve Mira Los dos pies se pusieron derecho Y le dije camina Me dijo no Es que cuando pongo los pies en el piso Digo reprendo al diablo Te dije que camine ahora derecha Sobre tu pie Comenzó a caminar Y le dije tú estás sana Me metí en la habitación Y aquel día le regalé Aleluya Al diablo Amanecí de rodillas Y en otra habitación Clamando Y diciendo tú eres el que está vivo Tú estás vivo Tú estás vivo Tú eres Dios todavía Todavía tú funciona Todavía tú sana Todavía tú haces milagros Todavía Todavía tú cuando clamas Tu brazo De poder Está desnudado Porque aquí Que no se ha cerrado El oído de Dios Para oír Ni el brazo de Jehová Para obrar Sino que vuestras iniquidades Han hecho división Entre Dios y ustedes Alguien tiene que entender Que el oído de Dios No se ha cerrado Alguien tiene que entender Que Dios está buscando Gente que tenga fe Gente que tenga La creencia en Él ¿Quién le dijo a Josué? Que le ordenara al sol Y a la luna Que se parara Si tú revisas la Biblia Dios no le dijo Que le ordenara Al sol Y a la luna Que se parara Hay cosas Que Dios no te va a decir Están escritas En la palabra Dios dijo Que estás contigo Y si Dios dijo Que estás conmigo Que me lo demuestre Yo no sé Si tú te atreves A creerle en ese Dios Yo una vez salí A Estados Unidos Esto es un asunto De fe Dios me ha bendecido Pero dentro De mi bendición Cualquier día Paso por uno proceso Porque ese es Dios José Estaba en casa De su padre rico Estaba bendecido Pero Dios lo saca Para pasarlo Por el proceso Mi padre me dice Vamos a Miami Y cogemos para Miami Él me paga el vuelo Yo salgo Con cinco pesos Oiga eso Para Miami Cinco pesos ¿Cuánto eso En Miami? Nada Y cuando yo salgo Mi esposa me dice Mi amor Yo quiero que tú Me traiga una falda De lino amarilla Digo ok Y yo voy saliendo Para que la sierva Lo siga pidiendo Y me dice Ah Y a los niños Tráele esto Y tráele esto Digo te lo voy a traer Cuando voy en el avión Le digo Dios Necesito 500 dólares Porque yo le dije a mi esposa Que yo la iba a llevar Y yo hablé en fe Sentado en el Sheraton En un evento cristiano Sentado Alguien me topa Por la espalda Y me dice Baron Dios me dice Que le dé 100 dólares Y yo lo miro a la cara Y le digo Gloria a Dios Amén Y me quedé sentado ahí Porque era que Dios Estaba haciendo milagro Me dice Mi papá Vamos allí Y yo digo No yo me voy a quedar Sentado aquí Vaya que yo voy ahora Viene un varón Y se sienta a hablar conmigo Y me dice Wow Varón Pero yo como que siento La presencia de Dios Y yo lo miro Y él me dice ¿Quién es usted? Digo yo soy Abel Sorrilla No, no, no Pero que es lo que usted hace No, yo soy evangélico Porque usted no puede Hacer que las cosas ocurran De la manera suya Deje que Dios Y él me dice El pastor salvadoreño Me dice Aunque tú no me quieres decir Quien tú eres Tú eres predicador Yo estoy con un polochecito Y cuando yo estaba allí El Señor me dijo Que te invite para mi iglesia Esta noche a predicar Digo yo Gloria a Dios Cuando voy hermano 200 dólares Van 300 En un solo día El domingo en la mañana Yo voy a hacer una iglesia A congregarme Porque el evento Se terminó Llaman al obispo Rincón Y le dicen Mira pasó un problema Con el predicador Y Rincón le dice No te preocupes Que yo llevo uno Aquí al lado Yo estoy oyendo Yo estoy oyendo a Rincón Pero yo no estoy entendiendo Cuando termino El obispo Rincón Me dice Zorrilla Vas a tener que predicar Y usted sabe De cuánto fue la ofrenda ¿Verdad? De cuánto Los que saben sumar ¿De cuánto fue la ofrenda? 200 dólares Y yo me vi con Mis 500 dólares Yo le pregunté Al mismo obispo Digo Llévenme a una tienda Donde vendan lino Le compré Su falda amarilla De lino Le compré La ropa A los niños Pero en mi casa Yo declaré Una palabra Yo no le dije A mi esposa Yo no tengo Yo le dije Yo te la voy a traer Nosotros hicimos Un anexo En la iglesia Como este espacio Aquí Un millón Casi medio De pesos Y no había En la cuenta De la iglesia Habían 252 mil pesos Los ingenieros Me preguntaron ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo le dije Con fe Pero pastor Le dije Con fe Comiencen a romper Mañana Rompan la iglesia Los jóvenes Que amanezcan aquí Vamos a arrancar Que el Dios Que está conmigo Está con esta iglesia Y está con ustedes Dios está por nosotros La mano de Dios Se va a revelar El poder de Dios Se va a comenzar A meter Cuando alguien Se atreva A declarar una palabra Una palabra Va a cambiar El rumbo De tu vida ¿Cuál palabra? La que tú Declares Con tu boca ¿Crees que yo he hablado Y no ha pasado nada? Sigue ensayando No pare alguien Y dile Sigue ensayando Dile Sigue 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 hablando Sigue hablando No te pare No te canse Declara una palabra A los aires Sigue hablando Sigue hablando